Cada unidad de los cigarrillos subirá en un centavo, ese es el valor cual va a subir. En el caso de la cajetilla de 20 cigarrillos, sube 23 centavos, es decir, el precio en este momento estaba en 4,50. El precio nuevo de la cajetilla de cigarrillos será 4 por 73. Entonces consideramos nosotros básicamente que hay que difundir a la ciudadanía los incrementos que está planteando, que no son incrementos graves, no son incrementos lesivos al uso o desuso de este tipo de... Hay viciosos, habemos viciosos en cuanto a lo que tiene que ver con el cigarrillo, por ejemplo, y que el incremento de un centavo yo creo que no nos va a afectar mayormente. Debería afectarnos en tomar la decisión de dejar de fumarte lo más saludable. O también en el asunto de las bebidas gaseosas con azúcar, que no saludable realmente, además teniendo tanta variedad maravillosa de frutos como tenemos en el país. Deberíamos un poco dejar de lado este tipo de bebidas y más bien dedicarnos un poco a los jugos naturales, sería lo mejor. Pero pensemos inclusive en las bebidas gaseosas. El aumento tampoco es significativo. Tal es así que, por ejemplo, las bebidas gaseosas suben las que tienen 3 litros, es decir, las de 3.000 centímetros cúbicos, tiene un incremento de 61 centavos. Lo que significa que de 2 dólares con 48 sube a 3 dólares con 9 centavos. Si los incrementos realmente son muy, muy, muy bajos. Por esta razón, hemos considerado que más van a entrar en campañas de difusión, en campañas de conocimiento, que la gente sepa realmente cuáles son los reales valores de los incrementos, y que tengamos la conciencia también de informarnos y denunciar. Lo que a nosotros nos preocupa enormemente es la especulación. Hemos hablado ya con el señor Intendente, estamos en una reunión en este rato con los señores comisarios, señores y señoras comisarios, en el objetivo de que hagamos campañas agresivas de control de precios. ¿Qué significa esto? Fíjese el ejemplo que me dan en la mañana de hoy. Directamente y en concreto, el compañero jefe político del Cantón Saquicilí me comenta que entró un señor a comprar un cigarrillo que estaba vendiéndose hasta en 30 centavos. Y el dueño de la tienda le dice el valor del cigarrillo, el valor del cigarrillo de una unidad, reitero, un cigarrillo 50 centavos. Antes de que entre en vigencia la ley. O sea, eso es meterle la mano al ciudadano. Y yo considero que es hora de parar este tipo de agosto. No podemos permitir que la gente quiera hacerse rica de la noche a la mañana. No hay ni siquiera promulgación de la ley. Y ya han subido los precios. Y considerando este rato el cigarrillo está costando, cada unidad cuesta 14 centavos. Ese es el precio real del cigarrillo, 14 centavos. De 14 centavos a 50 centavos es un asalto. Es un robo. Y no podemos permitir como ciudadanos ser asaltados. Si aquí no hacemos causa común y denunciamos a esta gente que justo es que tenga su derecho a la ganancia, pero es injusto que nos traten de esta manera, yo creo que aquí es en mucho responsabilidad de la ciudadanía. En mucho. Entonces yo creo que hay que hacer llago frente, de defensa y de respeto a la ciudadanía. No cabe que este tipo de cosas de 14 centavos a 50 centavos, no cabe que se den. No es admisible que esto ocurra. Y tenemos que denunciar con la firmeza del caso. Ahora, pero este proyecto no solamente trae el incremento de impuestos a las gaseosas, a los licores y a los cigarrillos. También trae, por ejemplo, impuestos a la salida de divisas y entre otras cosas. Sí, hay una serie de cuestiones que todavía están en discusión. De lo que tenemos ya el antecedente, el señor presidente de la República, por ejemplo, planteó que lo que tiene que ver con el asunto de los jubilados no se toma porque es inconstitucional. Eso ya definitivamente, antes de inclusive llegar a la asamblea, ya tuvo la observación por parte del propio presidente. Se arrepintieron. Y ni siquiera va a ser tratado. No, lo que pasa es que no tiene sentido que vayamos a meter a discusión algo que es inconstitucional. Y más bien, antes de que esa discusión se establezca, porque ese error de concepción, y además reñido con la ley, no puede pasar simplemente, ¿no? Entonces no tiene sentido que eso haya pasado. Bueno, ahora ya hubo la observación del señor presidente y ya se detuvo esto. Eso no entra a discusión. El otro tema del uso de las tarjetas, por ejemplo, también es un tema que es muy complejo, que hay que enterarse bien. Queremos nosotros por esto tener inclusive una capacitación con los compañeros del Servicio de Retas Internas para que nos dejan una aclaración al punto de que la ciudadanía sepa y entienda cuáles son todos sus derechos y sean manejados de esa forma, como derechos. En ese sentido, entonces, ¿cuáles son las acciones que van a hacer el jueves? Bueno, fundamentalmente nosotros vamos a tener el día de mañana una capacitación para hablar sobre este tema con el Gabinete Provincial y seguramente la exposición por parte de la Secretaría del SRE y Servicios de Rentas Internas se lo hará el día jueves. No vamos a hacer ninguna actividad. Hablemos de... No, 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 de ninguna manera. Consideramos que no tiene ningún sentido que un tema que todavía está por discutirse tenga este tipo de... hasta enfrentamientos, ¿no? Vamos a manejarlo con mayor de los respetos, vamos a continuar con nuestras actividades normales. En un inicio se había pensado que tal vez nos movilizábamos para Quito. Se nos ha dicho por parte de la Presidencia de la República que no. No, que la provincia de Cotopaxi al menos tenga actividades normales sin ningún tipo de informes. ¿Por qué Cotopaxi? No, digo entre las provincias. Sí, porque por ejemplo, ahora lo que se ha señalado es que la provincia de Pechincha como provincia sí se movilice. Sí, pero Cotopaxi, por ejemplo, Chimorazo, Tumoragua, no nos han dicho que... Ni siquiera que hagamos movilizaciones internamente. ¿Pesa el llamado que hizo el sábado el presidente? No, esa es una convocatoria que ayer se nos comunicó a través de una videoconferencia por parte de la ministra de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Y también un poco lo que nosotros estamos poniendo es el objetivo del 1 de mayo, que queremos celebrar la fiesta del trabajador.